Que se preocupen un poco más por los campesinos, por los productores, que nos hagan llegar los recursos más fáciles allá. Tengan en cuenta que la tierra también está enferma, que así como tenemos un médico rural, necesitamos también un ingeniero agrónomo, para que nos enseñe a trabajar con más técnica, que nos bajen recursos de abono, que no nos los den rancados y nada más, porque cuando en las campañas se los pongo a mitad de precio, no señor, que sea siempre. Al fin de cuentas el abono no tiene otro uso que no sea la agricultura, y de la agricultura comemos todos, y cada vez somos menos los que producimos y más los que consumimos. Muchas gracias señor. Aseguro que estas palabras no se las llevará el viento, regresaré muchas veces, construiremos una agenda con ustedes, y que lo que sí yo como les decía, les pido que para con el equipo que esté en la diputación, que estará varios días acá cuando yo esté en Morelia, pues que ustedes estén cerca, que les lleven proyectos, que junto con ellos hagan propuestas, que estén cerca, que no les permitan que ellos se relajen en su trabajo, porque yo de la misma manera le pediré a este equipo que también esté cerca de ustedes para que puedan apoyarlos en todo.